La bruja calibra la pegada a su majestad, la bruja, la sacaron, gol, marcado, gol, gol. Ahí lo vemos, hace el tiro libre Verón, poquito más bajo de media altura, queda la pelota ahí, muy bien, mercado, anticipa, no hay falta, no hay nada, acá vemos otra vez el remate de la bruja, la pelota difícil para el arquero inclusive, a ver si alguien la tocó en el camino. Cuando la toca Federico Fernández. Me parece que sí. La pelota en Soplán, insiste de cualquier manera Verón, que lindo pase para Enzo Pérez, habilitado, está, está, tiró, lo tiene, lo tiene, lo tiene, gol, 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 gol. ¡Gol! Esto es tan lindo como el gol, mirálo, lo deja solo, gambetea con mucha propiedad el arquero, lo esquiva y encaja la pelota dentro del arco, mirá, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.